Música Música Cuando vuelve a amanecer te visitan los fantasmas Creías que una vez más no te iba a pasar nada Que llegaría la luz después de la alma de un bar Pero no se va alegrar en el culo se te traga Pero no se va alegrar en el culo se te traga Ya que vuelve a amanecer, ya que vuelve a ganarte Ya que vuelve a ganarte, ya que vuelve a ganarte Música Música Cuando vuelve a amanecer la columna se dilata Brilla en la oscura como los ojos de rato Ya que vuelve a amanecer, ya que vuelve a amanecer Ya que vuelve a amanecer, ya que vuelve a amanecer Lleva las cuentas de las dos astigas Solo el perfecto que al lado ha sentido Música Música Música